Buenas, 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 ¿cómo están todos? ¿Cómo andan mis Lions? Miren dónde estamos, miren esto. Es el escenario donde va a surgir toda la magia. Acá se van a elegir la niutita, la princesa y el predilecto. Son niños de 5 a 12 años. Están acá, acá están todos los familiares. Están todos preparando el evento. Ahora vamos a bajar enseguida a hablar con los chicos para que nos cuenten qué van a hacer y cómo se sienten. Yo estaría re nervioso. Pero bueno, quédense, háganme el aguante que la vamos a pasar lindo. Vamos a ver quién sale ganador. Hay que bancar todo el evento, eso sí, porque esto es para rato. Él empezó mirando y al año dijo quiero bailar. Y él mirando aprendió todos los pasos. Aprendió los pasos. Estamos hablando de Dylan. ¿Dylan, cuántos años tiene Dylan? 9. 9 años. Vamos a hablarlo de Dylan ahora. Dylan, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Están nervioso? Sí. Sí, sí, sí. Venísela, venísela. Ahí, así te da la luz en la cara. ¿De qué edad bailar? ¿De cuándo? Desde los 7 años. ¿De los 7 años? Hace dos años que baila Dylan. ¿Y qué, bailás en tu casa? ¿Cómo es? ¿Practicás solo o cómo haces? Practico con ellos. Ah, siempre con la fraternidad. Cuando tocas te pones a bailar. Sí, cuando tocas. Bien. Bueno, te quiero ver el rato bailar, ¿eh? Dale, a meterle a Dylan. Ahora estamos con Kendra, que es postulante para Mini Newstita. ¿Cómo estás, Kendra? Bien. Bien. ¿Y qué vas a hacer? Contame, ¿vas a bailar? Sí, voy a bailar. ¿Cuánto hace que bailas? Hace un octavo. ¿Cuántos años tenés? 9. Y escuchame, ¿bailás en tu casa? ¿Cómo te preparás? Poco. Poco. Más que todo con la fraternidad, practicas con ellos, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos entonces enseguida, Kendra. Buenas. Hola. ¿Cómo andas? ¿A quién están alentando? San Cristín, digo San Cristín. ¿A Kendra? ¿A Kendra? A Kendra. Ah, mirá como yo, 6, 6, 2, ¿eh? ¿De dónde se vienen? Con nosotros de Loma de Zamora. Loma de Zamora, zona sur. ¿Y cuántos chicos tienen así para alentar? Los que tenemos concursando, dos niños. ¿Y este que está acá está bailando? ¿Está bailando? ¿Vos a bailar? ¿Vos estás practicando para los predilectos? Sí. ¿Cómo te llamás? Brian. Brian, ya te veo reservado. ¿Me mostrás cómo es el pasito? Dale, mustrame, a ver. A ver, a ver, Brian. Dale, con todo, Brian. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa. Ah, está, ahí está. ¿Verdad qué grande, Brian? Me encanta, me encanta porque hay que ser así, desinhibido, tipo. No, no. Le tengo fe porque él, tipo, no le importa nada. Él va a bailar y va a ganar. Bueno, Brian, escuchame, vení, Brian. Brian, ¿vas a ganar vos? Sí. Sí, me encanta. Te veo muy seguro. Sí. ¿Y cuánto hace que bailás? Cuatro años. Cuatro años. Tenía mil seis años, bailé una vez acá. Vengo a ganar. Ah, me encanta. Qué lindo. Bueno, te deseo lo mejor de acerto, ojalá ganes. Dale, gracias. Bueno, ahí lo vimos a Brian. Re cebado, ¿lo vieron? Me gustaría poder ser como él, tipo, romperla así sinvergüenza. Pará, 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 porque no había que van a comer. ¿Qué es esto? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo está? Este es el pernil de cerdo. Vamos a preparar un sándwich de chola que le llamamos nosotros. Sí. Este es el pernil al horno. Este es el cuero también que está frito. Sí. Y acá tenés el escabeche que le llamamos, que es chaucha, cebolla cocida, zanahoria, al vinagre. Qué rico. ¿Y esto para quién es? ¿Para los chicos? Para todos los que quieran consumir. Claro. Qué bueno. Sándwich de chola. Ah, tipo, como un chicharroncito. A ver. Vamos a probar. Un cuerito. Uy, perdón. Acá, nada. Con el cuero, tipo, a ver. Es como una galletita. Me gusta. Ah, no, bueno. Sí, poquito. Este tipo de... Este es como la... Ah, poquito, poquito. No sé. Es como la yagua eso. Es yagua. Ah, yagua. Quiero ver el predilecto acá. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien. ¿Y vos estás nervioso? La verdad que no. La verdad que no, me encanta que esa seguridad. ¿Cuánto años tenés? 12. 12 ya. Bueno, ya está en el límite, porque está los 12. ¿Qué hace mucho bailar? De la fin de 2018. Ah, hace un par de años ya, como tres, cuatro años más. Cuatro años, o sea que debe ser... Aparte son flaquitos, así que debes mover las patas, ¿no? Me preparé primero yendo por un bloque que era por los más chiquitos, que se llamaba Huawei. Y como yo quería ser guía, lo conseguí. Después fui por un rato guía de toda la tropa. Y después llegué a lo que yo siempre quise ser, que es chau, que anima a la gente, todo eso. Ah, bien. O sea que tenés como una carrera ya, ¿no? Sí, sí. Hice un largo recorrido, pero en ese recorrido lo disfruté mucho. ¿Y por qué para vos es importante ahora participar y ganar acá en el predilecto? Sí, más que nada para representar mi fraternidad y esas cosas. Claro, como sería un orgullo, ¿no? Tipo, ganarlo como, bueno, está bueno. Sí. Te deseo suerte y ahora te voy a ver más arriba en el escenario. Te quiero ir rompiéndola, ¿eh? Sí, lo vas a obtener, lo vas a obtener. Ah, me gusta el desafío ese, me gusta, ¿eh? Bien, esa es la actitud que hay que tener en la vida, chicos. Así, la seguridad, porque los pibes tienen eso, vieron los pibes y te dicen, va a ser así y va a ser así, no me importa el riesgo. Yo me arriesgo porque soy pibe y me la banco. Quiero que vean con quién estoy acá atrás, a ver si si lo saben reconocer. Arrancándome con la bandera, hacerme con la bandera, mirá, 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 mirá. A ver si lo ubican a este. Este. Estamos con Néstor Ávila, ¿cómo le va, hermano? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, la verdad que yo no lo conocía, pero ahora que lo veo con la bandera es el que salió en dos videos ya bailando. Evidentemente hago todo lo que es nuestra cultura, demostrar todo y en cualquier parte del mundo hacer planear la bandera de los pueblos originarios. Aparte lo hace, lo hace con una intención, que uno lo ve, yo te vi y dije, este hombre está en Gualichao, digo yo, acá te veo con la bandera. Como que la rebollas con mucho corazón, ¿cómo es eso? Es el sentimiento que tiene uno de los que es de los pueblos originarios y hoy en el día los pueblos están levantados y se simboliza el que levantar el símbolo de lo que son los pueblos y eso hago en toda parte del mundo. ¿A quién estás acompañando vos? Estamos apoyando a los chicos que son parte de los semilleros de todo para la fraternidad de los vistos, los futuros, que ellos seguirán demostrando nuestra cultura boliviana que nunca se va a terminar. Qué interesante eso, ¿no? Porque me gusta que ustedes le meten a los niños, tipo, la cultura va por la buena o por la mala, pero lo van a hacer los pibes. Sí, evidentemente ellos nacen, ellos han, yo tengo nietos que nacieron acá en la Argentina, pero van y bailan en Bolivia y en toda parte. Pero igual lo siguiente, pues se lleva la sangre ya. Sí, evidentemente la sangre corre siempre por las venas y ve que hace que no se pierda la cultura. Esa es la que va, me gusta esa intención, chicos. Hay que tener ese mensaje, me parece presente, ¿no? Conservar la cultura, la historia, lo que somos, nuestras raíces, el origen, me parece. Claro, evidentemente siempre, nunca se debe morir, no por el hecho que uno deja a su país sea pierda, va bien, tiene que ser uno digno de demostrar de dónde es y en cualquier parte donde está pisando la tierra. Acá atrás podemos ver que hay uno de los niños que ya lo están preparando para que vayan viendo cómo es la vestimenta de Tinku que le van a poner. No quiero acercarme porque tengo miedo de intimidarlos y de molestarlos, pero bueno. Ahí están viendo los colores que van a utilizar. Es un niño, debe tener ya como unos 12 años, así que ya estamos para el tramo final de los predilectos infantiles, digamos. Y como pueden ver, está toda la familia acompañando el proceso. Veo que están como a las corridas porque imagino que es un momento también muy especial porque es tu hijo que está ahí compitiendo, ¿no? Y también es el ego de la familia, tipo, mejor que ganes, pendejo. No, no quiero que lo vean así, pero sí que debe ser muy importante para ellos. La competencia, aparte que si salen ganadores van a representar a la fraternidad. Miren acá atrás mío como ya están practicando los chicos, ya están con la vestimenta típica y seguramente lo que están acá indicándole es el paso de ser los padres. Estoy seguro, o por lo menos de la misma fraternidad porque ellos que están acá estaban recién bailando. Miren, miren, miren cómo bailan, miren, 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 miren. ¿Qué es el Tinku? ¿Cómo es el origen? ¿Qué significaría bailar Tinku? El Tinku nace en Macha Potosí y cada mes de mayo se celebra. En realidad es un tributo que se rinda a la Pachamama, donde distintas comunidades se reúnen justamente, como te digo, para rendirle tributo. Y bueno, acá el Tinku es una representación de ese acto, de ese tributo a la Pachamama mediante la danza. Claro, pues yo he visto allá, allá es como que se pelean, inclusive tiene que haber sangre, pero ustedes imagino que eso lo reemplazan. Mientras más sangre, más se honra a la Pachamama y es como en forma también de agradecimiento por la cosecha y por todo lo que nos brindan. Claro, y ustedes lo reemplazarían con baile. Claro, que sería una representación de lo que sucede allá. Por eso también los movimientos bruscos del Tinku, que son bruscos, son firmesas, son hacia el piso. Es como que están peleando. Claro, exactamente. Ah, claro, es una representación como que estamos... Es una representación, bueno, un poco más adaptada a lo que es la danza. Y por lo general, ustedes bailan de chiquito, ¿cómo es el tema del Tinku? ¿En qué momento puede empezar una persona a bailar? Particularmente yo bailo desde los seis años, pero bueno, porque mis papás son de Bolivia, me inculcaron desde pequeña y tuve la suerte de participar en un paleta infantil, así que desde pequeña que pude aprender la danza. Pero generalmente sí, tenemos la suerte de que desde muy temprana edad nuestros niños aprenden y difunden esta tradición tan linda de Bolivia. Qué lindo, claro, me encanta. Porque aparte hoy, creo que a partir de los cinco años me dijeron que pueden ser participantes. Y hay aún más chicos todavía. Ah, sí. De hecho, si mal no recuerdo, la anterior meniñusta del año pasado tenía tres años de edad, entre tres o cuatro. ¿Tres años? Sí. O sea, lo daba con todo. Sí, totalmente. Esa chica que no te pega una piña porque tiene mucha ira. Así que en un ratito los vas a ver bailar. Dale. Van a cada fraternidad expresar con sus representantes el estilo, porque cada fraternidad tiene un estilo propio. Ah, no hay una estructura de baile, por ejemplo. Si bien el Tinku, la danza es la misma, cada fraternidad tiene un estilo diferente. Vas a notarlo seguramente cuando lo veas en un ratito. Y bueno, la idea es apoyar a cada uno de los representantes. Más allá de los resultados, ya son ganadores. Por el simple hecho de atreverse a representar y querer dar lo mejor. Sí, aparte a esa edad, tipo, los chicos están jugando. Exacto. Están jugando. Vamos a grabar ahora a la gente de la comisión directiva que están acá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá, la verdad. Mi nombre es Johnny Trifón Rojas, presidente de la Asociación del Bloque de Tinkus Rojo, Marido y Verde. Yo soy Willy, soy el vicepresidente de la institución. Bueno, como verás, estamos haciendo nuestro primer evento de la elección de la justa, pero infantil. Si quieren me pueden contar sobre los bloques, que yo no entiendo, ¿a qué se trata? Bueno, los bloques es una asociación de Tinkus en la cual nucleamos a todos los Tinkus que están aquí en Buenos Aires. La Argentina, ¿no? Es una asociación civil y a la cual nucleamos y por eso también hacemos este tipo de eventos para elegir un representante de niños y de grandes también. Esta ocasión de niños. El Tinkus proviene del norte de Potosí, principalmente de Macha, ¿no? El Tinkus quiere decir un encuentro, donde todos los aires, todos los pueblos se encontraban en Macha, bailaban, lideraban y daban gracias a la Pachamama. En síntesis, algo eso sería. En cambio, acá nosotros hacemos algo similar, pero no lo hacemos igual que Bolívar por... No, porque allá hay como que hay pelea y todo, acá se hace como un baile. Pero acá hacemos baile en conmemoración a la fiesta de la Cruz y hoy, como te dijimos hace un rato, hoy estamos haciendo la elección de los más chiquitos a nuestros representantes que nos van a representar durante todo este año. Estos son los premios de las cuales que le damos nosotros y que lo llevan en representación. Este es para el mejor bailarín. Ah, esa es la banda, esa es para el varón. La banda es para el varón. Ah, qué linda, esa es la ñusta. Este es para la ñusta, es 20-22. Esto es para la ñusta y tenemos el otro que sería para la princesa. Ah, la princesa, mirá qué lindo, está. Wow, y con eso va a representar, siempre que salgan a bailar, siempre lo van a llevar. Exactamente. Y aparte también tienen premios económicos también. Ah, también. También tenemos un premio económico. Te voy a decir lo que se va a evaluar, la calificación es... Ah, bien, eso. El vestuario se evaluará que cuente con un traje en condiciones de representar la danza del cincu, coreografía, se calificará la originalidad, creatividad, desplazamiento y baile del postulante y finalmente el carisma. Ah, el carisma, intenté. Se evaluará la expresión corporal, sonrisa y cómo transmite la danza. Ah, bueno, hay que tener varias particularidades para... Yo estaría bien para el carisma, me faltaría la parte de bailar a mí. Quiero que vean a estas señoras, miren lo que es. Debe tener muchos años y está bailando así. Con todo lo que puede, una belleza. Hola madre, ¿cómo anda? La estaba viendo bailar recién, una genia. Ay, gracias, gracias. ¿Cuánta ni tiene? 79. 79 años, mirá vos, qué bien. ¿Y toda la vida bailó así? Toda la vida. De chiquita mi mamá me llevaba a bailar al carnaval. Y así que me gusta. Esto es mi vida. ¡Qué lindo! Yo siempre digo que mi sangre cuando no esté va a seguir. Porque ellos van a seguir. ¡Esa! Mira, 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 la gente, la gente. ¡Upa! ¡Ay, me encanta! Está muy bien bonita. Ahí yo me puse enfrente. Miren qué importante es la sonrisa, ¿no? Porque siempre se están riendo. Y allá la gente, miren cómo está alentando. Muchísima gente alrededor mirando cómo baila ella. Ahí está bajando la señora que tiene más de 40 años de trayectoria en Tincu. Le hicieron un reconocimiento, le dieron también flores y un cuadro como reconocimiento. Ahí están presentando a los jurados que son tres. Ahí está la señora de 78 años, más dos personas más. Y nuestro tercer jurado es el señor Edgar Ocampo, quien es reconocidísimo. Él ha participado en muchas escenografías en diferentes teatros. Ellos son los que van a elegir a la ministra, a la ministra, a la ministra, a la ministra. Igualmente, creo que es coronantes que maten a Colón. ¡Cuáles son los aplausos, por favor! A la barra más alegre, 10.000 pesos a deportiva. Escuchen, porque hay premios para todo. La ministra, la ministra cobra 30.000 pesos. Y después, bueno, 20.000, no sé quién más. Y también cobra la hinchada, 10.000 pesos. Miren, miren cómo se ponen. Me pagan 10.000 pesos a la mejor hinchada. Me encanta. Yo quiero ser también parte de la hinchada. Fiesta, fiesta, fiesta. Claro, si me pagamos, vale. Yo también, ¿sabés cómo te grito? Acá estamos viendo al jurado. ¿Cómo se van a ir a deliberar ahora? Ahí se va uno, ahí se va el otro. Me voy a preguntar, a ver. Vamos a ver, jurado. Jurado, jurado, que se van a juntar ahora. Sí, ahora nos van a juntar para deliberar lo que vamos a hacer. Vamos a sumar el puntaje. Vamos a calificar a todos los niños. La verdad, un talento perfecto. Difícil, ¿eh? Bailamos muy bien, chicos. Sí, espectacular. La verdad, muy bien. ¿Vos tenés alguno de zapas bonitos o no? Sí, tengo, tengo. Ya tiene alguno. Bueno, a meterle. A suerte. Gracias. Y bueno, mientras el jurado se fue a deliberar, a ver qué va a hacer el ganador. Acá se armó una fiesta. Está por tocar en vivo el grupo Añoranzas. Y los chicos siguen bailando acá, miren. Fíjense como los chicos, por más que acaban de terminar su show, siguen bailando ellos. No le importa nada. Eso, esto es realmente el cinco, ¿eh? La pasión del cinco. No hace falta estar, que te estén evaluando. Vos bailás porque te guste, porque la música te lleva. Escucha, escucha, escucha. Me encanta. Mirá, mirá acá arriba, ahí bailando. Miren la fiesta que se está armando acá. Esto es como... Esto es como... Me encanta porque la gente alienta. Van alentando. No, mirá, 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 qué lindo. Mirá, mirá. Son chinitos, son chiquitos. Pero están como re felices. Me encanta. Hacen como rondas. Rondas de baile. Entonces cada uno hace su magia. Mirá, mirá, mirá. Muy lindo. Sí, piel de gallina. Una fiesta, una fiesta hermosa que se armó. La verdad que admirable la cultura boliviana. Lo lindo que festeja. Cómo rememora su antepasado, su fiesta, su historia. La verdad que una belleza. Muy feliz, muy feliz de estar acá. Gracias, gracias a toda Bolivia por esta posibilidad que me da. Princesa, primera princesa infantil 20-22. Ahí están por decir. Vamos a conocer. A ver quién es. Es la niña. Princesa, 20-22. ¿Dónde están cruces los deditos? Es la niña Malena Cristosaúl. ¿Quién es? Ay, me hacen venir por acá. Me hacen venir por acá, ¿dónde? Ahí está Malena. Ay, sí, se lo merece. Se ve, ha bailado muy bien. Ahí está Malena, miren qué bien. Princesa sería la segunda, ¿no? Algo así. Bien, 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 bien. Acaban de elegir a Malena como la princesa. Y ahora van a elegir el pedilecto 20-22. A ver quién. Bien. Bien. Gerardo. Y sí, Gerardo. ¿Dónde está Gerardo? ¿Está ahí? Ah, sí. Pero Gerardo. Están escondidos. Ahí está Gerardo. Mirá, lo pueden ver. Y sí. Se lo merece y así bailaba. Muy bien. Muy bien, Gerardo. A ver, la Mini Newstia, ¿quién va a ser? ¿Quién será? 20-22, que pertenece a Tinkus Prisciani. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién es? Sí, sabía. Sí, sabía que iba a ser ella. Sí, sabía. Por eso me acerqué. Porque bailó muy bien. Así que se lo merece. Felicitaciones para la ganadora. Acá estamos. La ganadora 20-22, Newstia. La Mini Newstia. Le van a dar 10.000 pesos a la princesa y 30.000 pesos a la mini Newstia. O sea, que se van a ganar 30 lucas. 100 dólares. Se ganó. Bueno, Lions. Gracias por haber llegado hasta acá. Y se quedaron. Ya saben que me pueden ayudar con un comentario, un like. Todo ayuda. Todo ayuda a que el video se siga abriendo. Y como siempre, le doy el agradecimiento a la comunidad boliviana. Por dejarme entrar a sus eventos, a su familia. Y bueno, lo que siempre les digo. Espero que las hayan pasado lindo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, Dani. Chao, chao, chao. Chao, Dani. Chao. Gracias por ver el video.